Hablando claro, mami no he podido olvidarte Deja de actuar que yo sé que mientes Pero si ya, ya no nos vemos Fue porque pusiste el freno Haceta ya que tu voz bueno Mami porque ya no nos vemos Vuelve que te quiero cerca Pero tú estás en otra vuelta No digas que no me quisiste Si vienes y te quedas tú el fin de